¡Gracias! 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 ...εριμένους μήνες είχαμε την ιδέα να φωνάξω εδώ τον κ. Μαρθούλη και να παρουσιάζει αυτό το χιματέρ. Είναι το καλύτερο το χιματέρ που έχει γυριστεί για αυτή τη μουσική. Το blousy είναι η βάση, το blousy είναι η εκφράση. Ο κ. Μαρθούλης το τράβηξε, το γύρισε, το βρήκε. Τον ευχαριστούμε πάρα, τον βγάλουμε αστιμίκου είναι εδώ και ευχαριστώ και τον φίλο μας από την εργατική αλεγγύη που κοντάωσε που μας δείτε το email και την ολήθεια μαζί του. Και την τέπη. Και την τέπη που μας δείτε το email. Ο κ. Ζοβέος μου έκανε τη χάρη και ήρθε χθες εδώ και γνωριστήκαμε. Γνήσαμε 3 ώρες. Μου είπε ιστορίες και από τα γυρίσματα. Και μου είπε ότι ένα καλό ντοκιμαντέρ και γενικότερα στην τέχνη πρέπει να υπεριέχει ποίηση. Δεν είναι πληροφορία αυτό που θα δούμε. Έχει πληροφορία αλλά το σημαντικό, το σημαντικότερο που θα δούμε εδώ μέσα από αυτό είναι η πίση, το συναίσθημα, η έκθραση του κ. Μαρθούρτ. Αυτό που έκανε. Το συναίσθημα που έχουμε και εμείς μέσα μας και εκθράζεται και μέσα από τη μουσική και όλη της τέχνης. Τον ευχαριστούμε. Είναι μεγάλη μαστινή που είναι εδώ. Ευχαριστώ. y esta es una periodista que no se conoce, no se conoce la historia, entonces no se conoce nada. Pero ahora voy a dar algo, esta es una película que se me gustó, es una película que tomó en 2011 y que se metió en 2003. ...y el limón y una que está en un tema en la historia. Y, al menos, en el primer lugar. Pero es que no hubiera ningún tipo de alegría. Y es que se hiciera un tipo de alegría para la alegría y para la alegría y para la alegría y para la alegría. Y, por lo tanto, hay un tipo de alegría. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que dice? Pero antes de pasar a la economía, hay algo que ocurre, hay algo que ocurre. Pero antes de pasar a la economía, voy a dar un pequeño caliente, lo que, generalmente, lo voy a dar después. Pero, como se, hay un proyecto que hay que hacer un proyecto, lo que hay que hacer, 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 y es un proyecto que hay que hacer, hay que hacer un proyecto que hay que hacer, es un proyecto. Estoy en América, y busco para que no se quede a lo que se llama Pop Generation, la la economía, la la economía, tal vez, lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, más de la economía, como si, como el jazz, es una olaza, en el pluvio. El pluvio es una historia que estábada en los primeros grados en los primeros grados. Porque empezaron algunos músicos, de los pluvios y los pluvios, los pluvios, los pluvios, no querían que una música en el pluvio y los pluvios y los pluvios y los pluvios y así hicieron otro tipo de música. El jazz, y los pluvios y los pluvios y así y así y los pluvios y los pluvios los pluvios y los pluvios en el pluvio y todos y los pluvios no querían y los pluvios para el pluvio y los pluvios que no querían para que enfistas y los pluvios contra los pluvios y además ¿Y qué es lo que me gustaba? Era una film de los blooms. Los tres, dos, eran todas las libras que hablaban de los blooms. Era pílano, y a mi lo que fue, lo que fue antes de haber hablado cuatro años en América, para los otros estudiantes, no me quedaba, tenía que saber qué se resumen. Y me quedaba allí y me quedaba en el cine y me quedaba. y no hay nada. Y no hay nada. Pero esta es la primera vez que se recicla el autogólogo. Pero lo que voy a mostrar ahora, unos 10 minutos, unos 8 minutos antes, es una mujer que se recorre una mujer que se recorre una blusa. Simplemente. uno de los primeros, uno de los primeros, hay que ir para atrás. Porque hay los hombres que intentan que se empiezan a los mejores. Pero no es más. Es más más más. Lo digo yo que es más más más. Para el repetico, para que hayan repeticos, no tenemos que repeticos. Es una exélite, no es el repetico. Yo he vivido con mi vida y mi vida. Ahora, este es el joven, estoy en Nueva York y en el Greenwich Village y buscamos en un club, muy divertido, y me voy a preguntar ¿qué es lo que pasa? Y me voy a preguntar, para historias, que tienen una relación con la vida y con la música. Porque la música es una de las mejores situaciones que pueden transmitir toda la vida de los lindos. Me he leído de la Europa y me voy a la Europa, y me voy a la Europa esta de la Europa. Y me voy a la Europa y me voy a la Europa. Y me voy a la Europa y me voy a la Europa. Fue esta la novela, lo que la gente no tiene Karen. He hecho una visión en la Europa. Y yo lo tomo, y yo lo tomo para para saber si lo tomo. y los demás están cuando clases de lave. Estaba en marcha cuando llegué aстрudy. Y lo vi, cuando estaba en la marcha, los los primeros eran un plixt positivo. No era así el primer, pero él quedaba en todos los ma�ynos por la luz. La gente se v entertained en una nueva iluminación, solo una eposompecuencia y solo una audiencia. Y solo una opuesta en la Europa algo que su gara, ...que se encuentra en la ciudad de Guadalupe. ...que se encuentra en su visión... ...que se encuentra en el guión en la Italia. ...de Nostia-Germania, en la Italia. ... ...pues es la televisión. ¿Puede es la televisión? No sé, no sé, no sé. Luego, pues, en el mundo en la Italia... ...que se ha enviado a la gente... ...y han enviado a la 집에. ...en de luis. ...es una... ...la fotografía de Bob Dylan... Y esta misma vez que se te cuenta de que la gente se presentó en el mismo club, junto con otros oído. Puedo buscar la verdadera de la vida. Se lo que a poner en internet más rápido en internet de Google, de 4, 6, 8 sites, que son las mismas y las mismas y las mismas. No, nada más. Les digo solo esto, para entender por qué, en este video, porque abrícate, 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 abrícate 2.000.000, 200.000.000. Esto es lo siguiente. Cuando, abrícate, 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 abrícate. Seis de Bimhorostos, abrícate, abrícate. I kid at least 5-6.000.000, abrícate, abrícate, abrícate. Estas sin de drogados y pecados. Lois de Bimhorostos, y la primera vez en la primera vez, y la primera vez en la segunda vez. Y en la primera vez, va a darles la cuidadores, y las escuelas, y las cuentas con algunas de las escuelas, es un equipos de coche que se ayer, Y, sin embargo, desde las fuertes que hicimos en la ciudad, nos sentimos una reunión para hacer una segunda, la cual no era bastante buena, pero esto que se veía, era apenas una plana. Después de una primera, una segunda, y las que nos trae el profesor, y entonces nos trae el profesor, y nos trae el profesor, que es el profesor, y la profesora que es el profesor. Es una muy significativa y es un objeto histórico. Como lo sabía, el miento era grande, que es el plato que se hace un caldo de familia, que aquí no deja de ver el caldo. Pero vamos a poner el producto ahí. La voz blessa, ¿vou l'avez déjà entendue sous l'invente d'un reportaje de la Ville du Morde? La voz blessa, ¿vou l'avez déjà entendue? La voz blanca 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 . . . A la línea en love, you know, 10 o'er 12 verses to the song, something like that. I'm going to hear. I'll have a little instead of something like this, uh, man. Leah! Mama! I've been with your mama. ¡Everso es la época de la vida! ¡Everso es la época de la vida! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 He was born in King William County, Virginia. He cleaned carpets, he had black shoes. There are all kinds of housework. He had a whistle that I've never heard before. And never have heard it since. Nobody loved him but my mother. And she could be jiving too. You can hear him two and three squares away his whistle. Never heard anybody miss him like him before and after. She could be jiving too. Oh, you see why I'm funny. When he died, I wasn't home. I was searching the world around. I don't know just what place I was when he passed. I was looking for my speech at a round. But I'm having this story all over town. Looking for a job now getting on my job. I said, baby, if you can't kiss me, get a roll. Please, you better stop knocking all mine now. Yeah! First one. One, I gotta have my dinner and my friends and my family. One. One day. One day. Three. Four. Five. One day. One day. Tecno train for stomach's sake, but it wasn't due for stomach's sake for me, it was for D.B. King's sake, and I found that on some Saturday evenings after working on the plantation all week, I would make more money to sing on a street call or something, than I had all week, working on the plantation. So I'm going to see this evening, how close that you are together, by beating your hand, right here with me and your little neighbors. That's what I said. That's what I said. We're going to sing it again, and if you feel like a child, Lord Tom, make you feel so much better sometimes, at least at that time. If you want a child, Lord Tom, make you feel so much better. All I'm going to sing, every little girl, 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 all I'm going to sing, every little girl. All I'm going to sing, every little girl, all I'm going to sing, every little girl, all I'm going to sing, every little girl. ¡Gracias! 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 ...μοναδική κοιμ sudanía ευχαριστούμε πολύ, Ροβήρα Αν θέλει κανείς να ρωτήσει κάποιοι το σκημαδέτη Αν θέλει ο Ροβήρας να μας πει κάποιοι Ροβήρα να ρωτήσω, εγώ Ενάρχειν θέλω να πω έναν τεράστιο ευχαριστώ Creo que es la mejor de la tienda de la blusa que ha hecho nunca. He visto dos de las tiendas que ha hecho el Scorchese de la blusa. 7.90€, la escena de diferentes tiendas, de Venders, de Kledisput. Pero creo que esta es la mejor de la tienda de la blusa. Es un proyecto de la clama. Es una historia de la aguda. ¿Estatemos de la historia o es una historia? Hay muchas escrituras en el tipo que dicen que él tomaría un trabajo de la escena, y ha hecho un film, como dije, que no era el trabajo ni de la tienda, En general, en este sentido, no me preocupes, porque no lo hicieron, no lo hicieron, sino que no lo hicieron. ¿Qué me preguntaste? La historia de los arreglos. Ah, mira, mira, antes de hacer esta historia, yo, por supuesto, ya sabía que estaba en esta época, Estaba en la época, estaba haciendo muchas cosas en la época, estaba grabando muchas cosas. Y en la otra época, era muy interesante, con diferentes historias psicanaliticas, de los psicanaliticos, en el canal, diferentes historias. y me enamoraron, porque es una historia de la humanidad. Entonces, ¿verdad?, 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 ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, 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 ¿ pero nosotros nos ponemos de la casa de la casa y si se quedó en la investigación necesitamos volver a la casa de la casa para que nos ponemos en la casa y nos ponemos en la vida la vida en esta vida en este lugar que se vean en América y en este lugar Es decir, el Hárden tiene una gran historia, y hago un tema, pero no hago diálogo, porque yo soy un ícono, no hago diálogo de los Estados Unidos y de los Estados Unidos, que es uno de los Estados Unidos y de los Estados Unidos y de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, de los Estados Unidos, al los Estados Unidos, de los Estados Unidos, de los Estados Unidos, en el pasado, tienen una fotografía de los Estados Unidos, ya que tienen escenas que debisten. Los Estados Unidos ya Brady, con los Alemania, hay un trabajo mucho, con muchas cosas que llegan, El pecado es el pecado, pero es un pecado. Pero se es el pecado. Pero se es el pecado. Cuando se acudan a la escala, es la escala de ellos. Y todo esto, esta comunidad, son algunas escenas que deben de hacer, las escenas que deben de hacer, y estas escenas, las hicieron, como estaban, las escenas que hacen, se los cobran. Hay diferentes profesores, para que tengan la mejor profesión de las escenas, con una serie de objetivos, y después de esta edición, se girar con el film, la tienda de la escuela y luego se girar. Pero no es así, es una tienda que se arraste en el camino, en el baño, no se sienta. Y la tienda, las habitaciones, las personas nos ayudan. lo que hacen. Claro que es más fácil de entender los mavros en Garland, más de los leucos en Los Ángeles, porque la psicología en el leucón es mucho más fácil, mientras que los mavros son más fáciles y, como ven, son las mismas cosas, habla con las mismas cosas, con las mismas cosas. Y me ha sentido esto que no sé si lo suceden, pero en la época que era la mixta un marido, de un tiempo, cuando fuimos una oración de la vida, en 33 países, y cada vez me agradezco a todos mis amigos en París. Esta es la pregunta que me ha hecho, es la respuesta, pero en general, en general, los blancos no deberían ser nadie. Y yo les agradezco a los blancos, porque los blancos no querían ir a los blancos, porque los blancos no esperaban a los blancos, Ellos no les querían ir a la cálida, no les querían ir a la práctica de las actividades que son los músicos. ¿Y a vosotros? Para mí, yo estaba en el camino, en el camino, en el camino, en el camino, en el camino. En el camino de la Gyrsbord, este es el camino de 125. Y en cada camino se lo ha hecho una simulación que se le ha hecho. Nosotros sabemos que cuando hacemos la Gyrsbord, se le ha hecho una simulación. No hay que ver si está en la pátxia, porque la pátxia no se le ha hecho. Hay que irme cuando vee bambuano. El marco, las personas que hayan, sencillamente aprovechando y escuchando que no le hicieron Amerikanes y a Güés. ¡Galhuntos! Muchos años, desde que todos los dos islandos, se los dos pobres, los fal hello, se los agarrezaban a los amigos yいました que los más eran son, porque no hemos visto el marco y el marco. Ellos escucharon y blues y jazz, es una cosa que fue así en la primera música de la música que fue en la Galicia, que es de los Gállos. Son también los bluesmen, que vivieron en la Galicia. Y después de esta tarea, los tres estaban en esta tarea, Y luego, algunas mánas de los alucáguen, como fue con Karen Daltun, se la llevaron a la Galicia para que sea una de las escuelas. En Europa no se podía trabajar. Pero, ¿cuándo hicieron esta reunión? Pueban a la Dominicana, para ver todos estos que se les llevaron a la Galicia. porque no existen las personas que venían aquí. Estas personas que venían aquí, al menos los géneros, que eran grandes de la edición, por ejemplo, por 80 años. Y en el año 2010, los géneros, los géneros, los géneros. que era un áudio que empezó a hacer el mundo. Otra parte era el gospel que vimos en una escena. Lo que vimos es que en las escuelas, en la área de trabajo, en las mavras, no necesitaban las escuelas. Ellos deberían hacerse la iglesia en su casa. Y esto es un iglesia que aún hay en la Nuea Orleana, que es posible que lleguen a la iglesia. Hay una iglesia que tiene una iglesia, y ha hecho una iglesia, un gran alfino, todos los que están en la iglesia, es muy platico. El Cospel, que es el libro, que es el libro que está en la iglesia, con el Rolling Stones, es una frase que es un libro, y es un libro que es un libro, y de ahí lo pude el Rolling Stones. O sea, es un libro que sé todo esto, cuando se había que expresado, y los completos muchos, y los Speedos, porque me se olvidaba de que no sé quién es, no había ningún teléfono, ni que había teléfono, ni que tenía un teléfono. Me pregunto a una pónica y me preguntaba si me preguntaba, Y ya está, y empezando a la gran parte de Memphis, que es una gran parte de la ciudad de Memphis, donde es un gran lugar muy lindo y muy muy bien, y con mucha gente, con mucho más que vivimos aquí, y de la ciudad, y de la ciudad, Mas en el momento, los pingüitos. El primer segundo school. Él es de la Opeta que en el que nos huyó. La Obylay está en la loja emergency un poco en lo que sí. Y cuando se salió el negro, el negro negro, el negro negro del Nuevo León y luego de la tuviera... Entonces, cuando estaba en el fútbol, como ya sabéis, era un nombro sobre la vida de los magros, los magros que no estaban en el campo de los magros, no estaban en el fútbol, los que estaban en el fútbol, estaban en el fútbol, y, en general, en el fútbol, y, en el fútbol, los magros que estaban en el fútbol, que eran los magros, por que se conquistaban los magros, y, por lo que si se fue, se llenó el fútbol, y, por lo que se llenó el fútbol, por lo que si se llenó el fútbol, y, por lo que hay un lado, donde se alfuma, para ir de los magros, Era este el viaje que hicimos con el viaje, y con el viaje, porque el viaje era este el viaje, no había ido a la vez. Y estaban con el cocaína, y llegaron a Memphis, y llegaron a la luz. Y llegaron a la luz, y llegaron a la luz. Y eran muy pocos, muy bien, y llegaron a la luz. Cuando llegamos a las 10 horas de la noche, él había perdido el peso, porque él era uno de los que no estaba en la luz, y él se agarró el camino y lo llevaba en el camino. Y era una gran edición. Y así, no hay nadie que está aquí. Tenemos que hacer la guía y no hay nada. Y nosotamos 10 horas y nosotamos en la pérdida. Y, cuando lo hicimos, nosotamos. Y, cuando lo hicimos, nosotamos. El pañal se desvígan a empezar a tocar. que se acercó al final de la Ximena de Ximena, y la y la que se acercó a Ximena de Ximena, y le tomó el asesor. Entonces esta situación y esta situación era una situación muy grande. Porque estos fueron los miembros de los Estados Unidos, los de la ciudad de la Ciudad, el Águia, el Águil, el San Francisco, el Texas, los filhacos, el Nuevo Italia, la Georgia. Hace muchas veces había el Blue's Land, que se atacaron a mi ciudad. Aproíban solo en la ciudad de la ciudad. ¿Qué es lo que se había visto? ¿Por qué no se quiera ni la suficiencia? No se quiera ni la suficiencia. Porque ahí estuvieron los que dejaron la suficiencia. Y ahí estuvieron las locaciones de aquí y de ahí. Cuidado, esas personas, las mujeres, las personas, las personas, las cosas... ¡Ahí quedaron la suficiencia! Lo sé. ¿Cáculo es algo que hay? ¿Estás acá? Yo fui a un cobrillo. Yo fui a ir a un cobrillo porque él, ya nos conocí, él conocía unas pólipes en las que se vayan a la edición, sin embargo, no se siente la edición. Dejamos a la edición, Y todo esto fue una apocalipsis. Porque había una investigación que no se hiciera nada, porque no se hiciera nada, porque no era un gajoso y no un gajoso. Ojalá lo que hiciera, y es el lóxito, no se hiciera nada. El gajoso, no se hiciera nada. Si se hiciera una gajoso, ¿verdad? No se hiciera nada. Ya se pude que los bluesmen, porque no pasaban en América, no los puso en un año. En un año que se puso en un año, se puso en un año. Se puso en Anglía y en Galía y pasaban y se puso en un año. Y era uno que se puso en un bluesmen muy bien en Galía y otros. en Anglía. En Anglía se desarrolló una escolaridad, eran ciertos lugares que pasaban bien. Yo les había convertido en Anglía, era otra historia en Anglía, con los Beatles y con los Beatles y con los Beatles. Y allí, todo el tiempo estaba en Anglía para bailar, en Anglía se desarrolló una escolaridad y con los Beatles y con los Beatles. El primer lugar es que los Beatles se desarrollaron los Beatles en Anglía y cuando llegaron a Anglía. Él llegaron en Anglía en 1961, no me olvidaba que era en 1962, y se arrancaban los Beatles y se desarrollaron los Beatles. Y se desarrollaron una nueva historia. Y se desarrollaron un gran libro, y todos los Reyes, que los Reyes, 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 los Reyes. Esta es una gran historia, y que me ha convertido en un libro, que tiene un nuevo título de Reyes, porque creo que es un libro, porque creo que es un libro, y 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 es un libro. que lo que está explicando. Lo que se hizo el título de la escuela de Blusmes, es de una Blusmes que me dijeron para el telo, y me dijo que era una de las 10, pero no me dijeron, y no me dijeron, y cuando me dijeron que me dijeron, me dijeron que era algo más que me dijeron. Era una estaticónica, porque en el Harlan tuvimos una estaticónica y otros. Yo había pensado a estos. He empezado a preguntar a quiénes y otros. He empezado a preguntar a quiénes, a quiénes, a quiénes. Y aquí hay uno que se llamó Kento Fighters, los guerrilleros de Kento. Los Xonlógos han visto en el FBI, porque ellos han visto en el FBI y se nos fotógrafizan. Porque saben esto que hacen. Los fotógrafizan y luego cuando llegan algo, se vayan para el fotógrafo. No hay ni nada, pero no se nos dieron. y nosotros, 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 nosotros, yo era un edificio, un edificio de sus músicos, que era este edificio, desde el tiempo, y por lo que ven, y para el internet, en la biblioteca del Congreso, para el equipo de la política. Y todo es así. ¿Por qué se convierte en la Guardia? ¿Por qué se le hizo la Guardia? ¿Por qué se le hizo el hongo? Todo eso está haciendo. Es un espacio rápido. El mejor programa se ve en la biblioteca de la Guardia. Por eso hay tres sesiones para las tiendas. Y en América el mismo. Y en el mundo. Por ejemplo, en el mundo. Pero en el mundo no hay muchas cosas. Especialmente. Para tener un resultado. Y con la fulak, me aprendo... Yo he conocido en el Fremsánfasis para el primer de BBT. y se ha hecho una reunión de una reunión de los asensores, que es externa. Si veis, si dice que la gente se ha hecho y se se acercan, y 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 vemos que se acercan, y se acercan. con mucha gente, con mucha gente, con mucha gente. Y allí me dice, ¿sabes? ¿Puedes ir a esta ciudad? ¿Puedo ir a esta ciudad? ¿Puedo ir a esta ciudad? ¿Puedo ir a esta ciudad? Yo he escribido dos historias de la vida. Las work songs. Las work songs y el gospel son las que hacen los dos. Porque estas las work songs, las historias de la vida, son africanistas que han afectado en América de la vida, son africanistas que han afectado en la vida. Y esto que escuchan es un intercambio. Los africanistas que trajeron los estudios y los estudios que existen en América, como los estudios de la vida. Los estudios de la vida. Los estudios de la vida. Y yo tengo el teléfono de la vida. El teléfono de la vida. Los estudios 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 de la vida. Y yo, imagino mal. Ya, vamos. Y los estudios su otro tipo de las que tenemos. Y mis vidros de mi lugar. Los estudios de la vida. ¿Qué es lo que hicimos? Sí, bueno. Esto... Procurríamos en el prom, como si nos volvimos. Si nos volvimos. Para que nos volvimos. Y me quedamos en la fulakía y hay un pozo. Y me pude un pozo. Y de arriba era un fulakas con la ópna y demás, de arriba, de arriba. Y nada. Y nada. Y nada. Y nada. Y a una vez que se volvimos. Y a un momento en el que me quedó y se volvimos y no se volvimos. Y me dijo, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Quién te lo dijo? Si, yo, 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 no. ¿Qué haces? y se la verdad, y se va a ganar y se le da la gente. Y lo le da igual. Me dice que no tenemos nada. Hay una gran cantidad de la Aragista, que hay un gero en el Vrasilipas, que hay en el Washington y el se le da la gente. No lo he le de. No lo le. Le le de a la gente a la gente a la gente. Le dice que es el CD. Le dice que acá está el CD y le dice que está en la vida. Le dice que ya está en el CD. Le dice que ya está en el cine, o no, o no. O no, o no, o no, o no. O o no. O no, o no. O no, o no. Y ahí le trajo el libro de tu hijo, que tenía que irme en los pies de esa obra. Voy a escuchar las cartas. Cuando le digo estas, le digo, lo que está pasando, lo que está pasando. Yo, este es el señor Sarfus, me dijo que los llamaron a los otros que los que vean. Y le dieron un lugar y le dijeron, si no hubo estas llamadas, si no hubo la pena de que no hubo la pena. ¿Qué es lo que hubo? Y le dieron a las llamadas y le dijeron que no hubo la pena. Entonces, empezó a empezar, se llenaron y se llenaron. Entonces, cuando hicimos el autodeterminamiento, eran los filiales, y, además, porque ellos les enviaron a lo hacer, ellos lo llevaron a ellos, para que se les dejaron, para que se les dejaron. El final es que Ellos eran 20 años de la fulalía, los 15 años. Y, por lo que les daban, les ayudaron a los 2 años de la fulalía. Este firm les ayudaron a los 2 o 3 años de la fulalía. Y les ayudaron a todos. On the road, lo bar, lo que le llamas picnic. Y la pregunta, es que no es un producto de la fulalía, ni un producto de la fulalía. Quería preguntarle, ¿esto es el producto de la fulalía? ¿Era la fulalía era la fulalía? Se está obligado a la fulalía, en la fulalía, de la fulalía, no lo dijo sobre la fulalía. Este film, no se hizo para el canal. Este film es del cine. Para los sitios queба. Los res con otros documentos que han estado realizando el canal. Y tiene que estar con estos cómodos en sulam. Así que este año empezó a hacer una tarea de la universidad, y está aquí, teniendo que se puede hacer una biblioteca que había publicado en París, en la biblioteca de París. Y entonces, a su punto, se hicieron esto. Pero antes de ir a la tarea de la tarea, Con el grupo se hizo un escenario. No iba a pasar por un escenario. Era un escenario... ...conferente. Cuando vimos lo que hicimos... ...con los tablos... ... se hizo un escenario... ...y lo damos a los trapezadores. Entonces, después, aparecen una sensación. Primero, hablábamos sobre la escenario. Luego, volvió la escenario, volvió la escenario, volvió la escenario... ...y volvió la escenario, volvió la escenario. Era una cosa tan dura. En este video, como sabéis, todos los que se escuchan, voy a decirles que no se escuchan algo que es un documento con ficción. No se escuchan, no se escuchan. Esto es importante que hay que hacer con el documento que tiene que hacer. Que tiene que hacer con el documento y el fichión. Que no es el fichión, porque es todo documento. Me refiero que es un documento, es un documento, es un documento, así es lo que se dice. Porque todo es la verdad, no hay nada. 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 El fichión era para ver qué es el fichión. Los diálogos son todos ellos. Y no se empiezan bien. Y no hay nada. Y no hay nada. Llegados y las cosas, las escenas. Y la misma, la mamá, la verdad, se empiezan a todo. Y es un problema. Y es un problema. Y no hay nada. O sea, es muy bien. Se trata de la gente. Llegamos a la gente. Veamos siempre. De una calle a la aldea. Por un lado, desde la aldea. Y le hicimos un poco. Y le hicimos un poco. Y le hicimos un poco. y los que se le dieron, pero se le dieron a 5 o 100 dólares. No se le dieron porque estaban en la parte de ellos. Algunos se le dieron a 5 o 10 y a 10 y a 10. El ancho que se le dieron a coca y le puso de 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 coca. y un ángel para la compañía de la compañía y de la compañía. Y este es un caso, fue una situación, y estaba en el barrio, en el barrio de la Guiziana. Y a suelos, el brazo y suelos, el gran rey, dice que era el gran músico, el gran rey, quien le dio la gran rey y en la gran rey. En el que se piensa en el cine al fomento. Es decir, se hicieron algo así, en las tres tiendas. Y yo les voy a decir que estas tiendas se han perdido un canal que no había antes. Yo era el primero y el segundo canal. El primero era el Maverro Áspero, el segundo era el Égoro. Pero, efectivamente, se decidieron hacer un tercer canal, y en el tercer canal de la Creadca, que no se han perdido. Pero, cuando se decidieron hacer un tercer canal, un tercer canal de la Creadca, pero, en el tercer canal, que se decidieron hacer un tercer canal, y en el momento en que no se puede hacer nada. Porque no hay una teleógrafa que puede haber, sin que haya un stock de 600 tiendas. Tengo muchas cosas para hablar en España. Y me dijo que no me ha dado, porque la economía que hacemos en el canal, y hay que tener una mejor comunicación y la promotions y la innovación que viene, y nos vemos, a ver si vamos a ver si ustedes quieren, solo quieren que quiera, por unWebinar, con su Worcita y Flores. La ficha del mundo. No, la ficha del mundo, no, la ficha del mundo antes de irse, la primera era, no ha avanzado con él. Cuando comenzó el canal, en dos años, nosotros hacemos las tiendas. Y le damos la tienda a los documentaires, que era la palabra del canal, y le traigo a la Secretaría de 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 la Secretaría. Y le traigo a la Secretaría de 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 la Secret Porque yo hago un engaño. Y empecé en Guadalupe, porque estaba en un festival de la comunidad de personas y empecé a hacer un engaño en el festival. Y empecé en Guadalupe. Y empecé en el 21 de April de 1967. Y con estas que he hecho, no puedo llegar a la comunidad. Bien hecho y así la verdad no me empecé solo en la construcción. Haba de la amplia academicidad pero aquí, de la vida, por una análisis, estaba elegante. Haba donde quería, donde quería y jamás tenía que nombrar las pantallas. y ninguna hipótesis. Esto es lo que es espanyo para que se sienta y que se esfuerza, a decir, que se esfuerza, que se esfuerza, que se esfuerza, pero es y otro tema. Nosotros, en el área, estamos muy cerca del mundo del mundo, todavía en un rato, todavía todavía en el rato. Pero yo quiero recordar todo el mundo. Elぽ y se ha hecho una gran parte de Israel. Y se ha hecho todo Israel. Y el Israel es una gran parte de la ciudad. Y en dos horas ha hecho una gran parte de una ácida hasta otra. Y no existe un lugar en Israel, que no me pide para ver. Hasta que me acabé de ir a entrar en un escenario de un estrés. Me acabé de ir a entrar en un escenario de un escenario. Me acabé de ir a entrar en un escenario de un escenario. una mujer que le pude y me enviarme la pena de ir a esto porque yo no pude a hacer asociación, me entendí que yo iba a hacer lo que hice. Yo lo he aprendido desde la escuela de Bavaria, de la Bavaria, de la Bavaria, me preguntaba qué hacer aquí, y me dijo, mira, hay un aerodromeo en el que llegan los pilotos en el aeródromo, porque es un espacio para el aeródromo. Y los niños tienen que estudiar en el aeródromo. Y los niños tienen que estudiar en el aeródromo. Y los niños, porque los aeroplanos empiezan a continuamente, tienen los oídos del aeroplano, de cada aeroplano. No, no. No hay en el aeroplanos. Los aeroplanos, los aeroplanos, los aeroplanos. Semanos, ellos saben. Los niños, no buscamos. El aeroplanos. En el aeroplanos de la historia de la historia, y son de la historia. Y esto, no, era para hacer un aeroplanos. No era una sensación. No era una sensación de lo que los niños sepan. Pero, yo, lo hice. Y la que el presidente, que me hizo el gobierno y me hizo el trabajo, se me hizo el apoyo. Y en el tiempo, porque era la primera, la primera vez, sin la primera vez, con el que hicieron los palestinos, y tuvieron que estar... estuando la fuertilidad. Entonces, yo hice una tarea de la Palestina, otra tarea de esta, en una tarea de la Perioquía. Yo, porque he hecho una tarea de la República en Estados Unidos y una tarea en Egipto, y puedo decir que el tema de la Palestina, lo sé si no, lo sé si no, con otras cosas que están aquí. Esto les he dicho. Y si no hay otra pregunta, ¿no? La última pregunta. ¿Qué ha hecho de la plus? ¿Qué ha hecho de la plus? ¿Qué ha hecho de la plus para ustedes? ¿Qué ha hecho de la plus? ¿Qué ha hecho de la plus? ¿Qué ha hecho de la plus? Yo lo sé porque he estudiado en América. Por lo menos cuatro años escucho el otro y el otro y el otro, pero no sé si no lo sé. Pero en Brasil, me he aprendido mucho por la plus, porque aquí es más la plus la plus la plus la plus. ...y así como desde el Reino y el otro, por la ya está en América. Los Gales no le dan jazz, blues o lo que diga. La Gales no le dan jazz, blues o lo que diga. La Gales no le dan jazz, blues o lo que diga. La Gales no le dan jazz, blues o lindico. Y era una época de la América del Jazz, todas las traducciones que se escucharon en la Galicia, de los que no hubo en relación con eso. Esto te diré, y es el que te diré, el de los que te llamaron. Algo, tengo que hacer una técnica, que es para esto, que es una técnica de la Galicia de los 30. ...y entra en el campo del mundo y la política. Todo lo he explicado, pero... ...y me llevaba a hacer un autobús... ...y pensaba que hacer una búsqueda... ...que no existe, como teneo en la búsqueda. No existe ninguna teneo. O sea el radiofónico, o sea la televisión, o sea la televisión. Era una gran alegría en la época, el de la Bolsa. Pero después de la María del 68, se despejaba muchas cosas. Y yo comenzé después de la María del 68. Acabas después. Y así, la libertad de la libertad de la libertad era muy importante. y me dijeron que no me dijeron que no me dijeron. En la parte, me dijeron que era una gran desafiar, porque yo, siempre, me dijeron en la Galicia, me dijeron en el pericol. Y en el video, no me dijeron que me dijeron que me dijeron, Yo tenía un cartón que se llamaba Apatis, que era Apatis y se producía en la Guadalha como Apatis. Porque aquí empecé era el primer Guadalho que empecé. Y me decía, cuando iba a ir a la Guadalha, era el primer Guadalho, pero Apatis. Y era un periodo en el que era muy difícil. Y yo intentaba ir a jugar con la Guadalho, como la Guadalho y la Guadalho. ¿Algo más? Gracias. 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 Gracias.